Así como lluvia en el desierto, estás aquí en mí, sin ti. He vivido tanto tiempo sin sentir, vuelvo a nacer, a vivir. Se despiertan mil colores, se dice por ti. Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano. Quisiera perderme en tu mirada, sentir que tu amor detiene el tiempo. Y soñar, llegar a ti, llegar a ti. Y volar, como balomas en el cielo. Y soñar. Puede ser, que a tu lado hasta el final yo llegué. Lo sé, lo sé. Por ti, las enversos no era buscada amanecer. Mi inspiración, mi voz, eres tú la fuerza que me hace creer. Y soñar. Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano. Quisiera perderme en tu mirada. Y volar, y volar, y que tu amor detiene el tiempo. Y soñar, y soñar, llegar a ti, llegar a ti. Y volar, como balomas en el cielo. Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano. Quisiera perderme en tu mirada. Y volar, y volar, y volar, y volar, como balomas en el cielo. Y soñar, llegar a ti, llegar a ti. Y soñar, y volar, y volar, y volar, yo quiero volar contigo. Y soñar, y volar, y volar, llegar a ti. Y soñar, y volar, y volar, y volar, llegar a ti. Amén. Amén.